Bienvenidas a todas otra vez. Bueno, pues esta semana lo que os quiero enseñar es un agua micelar. Os voy a hacer un poco, os voy a explicar un poquito pues mi opinión. Llevo ya tiempo, llevo bastante tiempo usándola. Entonces creo que es algo que os puede ayudar simplemente, ¿vale? Entonces el agua micelar del que os quiero hablar es la Sensitive Micelar de la marca Bonte. Esta marca, aquí lo veis mejor. Esta marca es la marca que tienen los supermercados Clarel, bueno antes es Lekker, y también podéis encontrar en Día. La botellita trae 200 mililitros. Y bueno, os voy a explicar un poquito lo que dice el envase que hace esta agua micelar. Esta agua micelar limpiadora, limpia y desmaquilla calmando la irritación y la sensación de tirantez. La piel queda suave y sin residuos grasos. Esta test está bajo control dermatológico y es una fórmula para minimizar los riesgos de alergia. Es decir, es un agua micelar para pieles sensibles. Es hipoalergénica, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿qué os tengo que decir de ella? Llevo usándola por lo menos dos meses. Es mi agua micelar ahora mismo de cabecera, o sea, la que solo tengo esta. De hecho, este es el cuarto bote que uso. Esto es lo que me queda... ¿Veis? Esto es lo que me queda de... Ay, ¿cómo lo cojo? Esta es la que se me está acabando. Siempre tengo una en el tocador y otra en el cuarto de baño, que es esta que ya se me ha acabado. Es un agua micelar que es muy barata. Cuesta un euro treinta, un euro cuarenta máximo. Tiene un olor... No sabría decir, tampoco es un olor muy fuerte. A fresquito. A fresquito, pero a... No sé cómo explicarlo. No sé, no es un olor fuerte, no. No tiene un perfume fuerte. Entonces, me encanta. O sea, me encanta. Yo lo que hago con el agua micelar, porque bueno, para algunas, si no sabéis qué es agua micelar, el agua micelar es un producto que de lo que se trata es, por ejemplo, ¿no? Llegas a casa, vas maquillada y se trata de quitarte primero el exceso de maquillaje para luego lavarte la cara. Una cosa es desmaquillar y otra cosa es limpiar el rostro. Entonces, yo con un algodoncito me paso por toda la cara y elimino la suciedad, digamos, el primero así todo el maquillaje y luego sí que ya me lavo la cara con un jabón específico que uso, ¿vale? ¿Por qué me gusta esta agua micelar? Principalmente porque creo que el tamaño está muy bien, como no esos súper botes que yo he usado, la de Garnier, la de Carrefour, la de Mercadona, he usado muchísimas y lo que me pasa es que son botes muy grandes. Entonces, para mí es mucho más práctico tener dos, pero tenerlos, pues, uno en cada sitio de la casa, donde me desmaquillo, que es el lavabo y donde me maquillo, que es en el tocador. Entonces, ¿qué más me ha gustado también? Su precio. Es baratísima, o sea, es un agua micelar que está al alcance de todos los bolsillos, creo yo, que es verdad que respeta mucho la piel, que no irrita. En los ojos la he probado, en los ojos la he probado, pero no demasiado. Entonces, yo, un agua micelar para los ojos, bueno, no lo suelo utilizar, pero no me ha escocido si me ha entrado un poquito. He leído algunas reviews de algunas chicas que dicen que sí que les ha picado. A mí no me ha picado en los ojos. ¿Qué más? No me deja la piel tirante, no me la deja grasa, con lo cual, para mí es perfecto, porque yo con el algodón me retiro todo el maquillaje y ya luego me puedo lavar la cara con jabón. Algunas veces también le he usado pues, por ejemplo, he llegado a mediodía, me he notado la piel muy pesada del maquillaje, me he retirado con agua micelar del maquillaje y no me he lavado la cara. Entonces, pues, me he quedado en casa, pues, a lo mejor, para estarme toda la tarde en casa, no voy desmaquillada al 100%, pero sí que ya no llevo todo el maquillaje en la cara, ¿no? O sea, el pesado. ¿Qué más me gusta? El dispensador es de estos así, ¿vale? Lo cual, para echarla, es perfecta. El tema de los ingredientes, yo no soy muy experta en el tema de ingredientes. Así, alguno que me suene mucho, pues es, lleva glicerina y lleva castor oil, que esto creo que es aceite, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo de qué es. y lo que sí que es, es que es libre de parabenos y fenoxietanol, o sea, que es libre de estas dos sustancias, ¿de acuerdo? Yo la recomiendo, la recomiendo que la probéis, un euro y medio máximo, no cuesta más de un euro y medio, creo, como mucho ponerle dos, pero es que no, no llega a los dos euros. Y este es su envase, para que lo veáis, por si queréis ir a buscar. Y a mí, realmente me ha encantado, seguiré repitiendo, he gastado, ya os digo, cuatro gotes por lo menos, y nunca me falta en casa. Ahora ya me queda este, y tengo que ir corriendo para comprar. ¿Qué más? Poco más que deciros, que es un, que lo hago a micelar, es un producto que, no hace muchísimos años, que se ha incorporado en las rutinas faciales, es decir, yo antes no las conocía, pero ahora sí que es verdad, que ha habido un boom, hace ya unos años, un boom de colas, aguas micelares, y bueno, pues ahora todo el mundo, tiene un agua micelar en casa, ¿no? Sí que es verdad, que no es la mejor agua micelar del mundo, evidentemente, no la voy a comparar con ninguna de alta gama, porque bueno, no, simplemente creo que es un producto, que es bueno, bonito y barato, que por el precio que tiene, podéis probarla, yo, me funciona bien, sí que es verdad, que a lo mejor, si llevas un súper maquillaje, muy cargado, no te lo va a retirar todo, y necesitas usar más, pero yo para el uso que le doy, me es suficiente, y estoy muy contenta, entonces bueno, de momento, nos quedamos aquí, ya os voy a explicar un poquito más, otro producto que también utilizo, tipo agua micelar, que me está gustando, incluso más que este, entonces nada, creo que no se me olvida nada más, que lo podéis comprar en Clarel, o en Slaker, o en Día, y que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que nos vemos muy pronto, y que un besito a todos, Mua! Mua!